...que lo grabamos con el N y con bien, pero el club de paz y se sabe... ...el club de paz, que se sabe bien fuerte, pero que no se ojera, no se hace un poco facilísimo. Nada más, dicen adiós a veces, ok. Vamos a seguir con ustedes, a los abuelos, los dicen, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!